Primera Europea ha organizado su primer acto aquí en Bruselas. Con este título tan claro, el veto español a las energías renovables. Una decisión anti-europea, una decisión antisostenible. ¿Qué ha pasado? Hubo unos decretos dados por el Gobierno español que promocionaban la energía solar. Muchísimas personas creyeron en ellos, confiaron en la palabra oficial, en el boletín oficial del Estado y se decidieron a invertir, a pedir préstamos en los bancos para poner en marcha huertos solares, pequeñas centrales, a través de familias, de cooperativas, que creyeron que era una buena oportunidad para tener su negocio familiar y además para contribuir a generar energía eléctrica sostenible y limpia. 62.000 familias y muchos ayuntamientos en todo el Estado creyeron en eso y pusieron en marcha esas instalaciones. ¿Y qué pasó? Que de repente el Gobierno español decidió cambiar las reglas del juego unilateralmente, suprimió las ayudas de forma retroactiva y les dejó en la estacada. Y ahora tienen que continuar pagando los préstamos a los bancos. En muchas ocasiones están pasándolo muy mal, están arruinados, sin esperanza, sin futuro, porque aquellos en los que confiaron, el Gobierno de España les ha estafado. Los hemos traído aquí, hemos traído alcaldes, hemos traído a representantes de cooperativas de energía solar, a pequeñas familias que habían invertido, a abogados que están trabajando en el tema, y a asociaciones que les reúnen. Han estado en una jornada intensa en el Parlamento Europeo, acompañados por otros diputados que vinieron, que estaban invitados por periodistas y por aquellos que quisieron escucharles. No se puede tolerar que las reglas del juego se cambien de ese modo. Primera Europea les acompañará, estará con ellos, y vamos a continuar luchando para que se haga justicia, para que Europa haga justicia y castigue a ese Gobierno español que les engañó, que no apuesta por energía renovable y que además quiebra la confianza de las personas. Por cierto, ¿sabéis quién era el ministro de Medio Ambiente cuando se decidió cambiar las reglas del juego y dejar en la estacada a toda esta gente? En efecto, lo habéis acertado. Arias Cañete.